La arquitectura moderna en la ciudad tiene un, podríamos decir, un desarrollo muy, podríamos ubicarlo en una década prácticamente, entre 1935 y 1945, aproximadamente, un desarrollo muy notable. Se da el inicio con algunas residencias particulares y con dos escuelas que están en la zona sur de la ciudad, la escuela, bueno, una en la zona sur, la escuela Cristóbal Colón y otra en el oeste, la escuela Vicente López y Planes, que introducen un nuevo lenguaje para la arquitectura pública del Estado Provincial durante la gobernación del doctor Luciano Molina. Es una arquitectura que prescinde de toda la tradición estética de la historia de la arquitectura para instalar un lenguaje desprovisto de ornamentos, de superficies limpias, sin molduraje, de mayor apertura y, sobre todo, de una diferenciación en la organización espacial, que va a prescindir de los ejes de simetría, va a ser una organización espacial más abierta, más dinámica, y en su volumetría va a ser una arquitectura que va a referir generalmente a las geometrías puras, volúmenes puros y, como estamos viendo aquí, frente al edificio del Ministerio de Agricultura, de marcada geometrización. La arquitectura moderna en la ciudad va a tener un fuerte impulso por parte de los gobiernos provinciales y municipales. Esa es una característica que no es privativa de la ciudad de Santa Fe, sino que a partir de la década del 30 podríamos decir que los estados nacionales, provinciales, cobran protagonismo en el sostenimiento de estas nuevas arquitecturas y su difusión en distintos países de América Latina, en México, en Brasil, en Argentina. Los estados asumen, y bueno, Uruguay, distintas naciones que adoptan esta nueva arquitectura como un modo de establecer una imagen, una imagen de progreso, de eficiencia, de tecnología, de transparencia. Cuestiones que se van a traducir simbólicamente como un lenguaje, independientemente del color político de los gobiernos que se asuman. Y el Ministerio de Producción, el hoy Ministerio de Producción, porque no nació con ese nombre ni ese rango de ministerio, termina siendo un ícono de este tipo de arquitectura moderna en la ciudad de Santa Fe, por varias cuestiones, que ahora va a detallar el arquitecto Müller. Pero ya decíamos recién, se encuentra primero en edificios públicos y este edificio termina siendo un claro ejemplo de este tipo de arquitectura. Este edificio que estamos viendo en Boulevard Pellegrini y Urquiza en Santa Fe está proyectado por dos arquitectos, Salvador Bertuzzi y Carlona Brattil, que son los autores de estas dos escuelas que mencioné antes como un origen de la fuerte presencia de la arquitectura moderna en la ciudad. La cuestión es que Navrati y Libertuzzi habían construido estas escuelas en la gobernación de Luciano Molinas, del Partido Demócrata Progresista. Este edificio fue construido durante la gestión de Manuel María de Iriondo, del Partido Conservador. O sea, hay una diferenciación en las tendencias ideológicas y sin embargo ambas administraciones recurren al mismo tipo de arquitectura para expresar estas ideas que, como repito, están vinculadas al progreso, la racionalidad, la eficiencia. Y le consultamos al arquitecto Müller cuáles son las marcas que tenemos que ver para detectar justamente la arquitectura moderna en lo que hoy es el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe. Como podemos apreciar en este edificio, encontramos una fuerte volumetría, geometrización rotunda, digamos decir, ese volumen púbico prácticamente del ángulo que hace rótula en la esquina hacia el boulevard y hacia el lateral de Avenida Ruquiza está marcando una fuerte presencia del Estado Provincial a partir de la inscripción del mapa de la provincia labrado en el mármol travertino. O sea, un edificio que transmite una fuerte presencia de la arquitectura pública de un gobierno provincial que instala aquí un instituto de experimentación y de investigación. O sea, vamos a reconocer que antes que el ministerio, en la organización del gobierno provincial, el edificio nace para albergar un instituto de experimentación e investigación de fomento agrícola ganadero que había sido precisamente fundado en términos, digamos, de organización dentro de la estructura de gobierno por la gestión de Luciano Molina. O sea, la gestión de Iriondo toma una gestión anterior para impulsarla y promoverla aún más dotándola de un edificio que carecía. Este instituto estaba originalmente en una casa alquilada. y construye semejante apuesta por la arquitectura en un lugar muy visible, sobre el boulevard, que era ya y sigue siendo, por supuesto, el paseo más característico de la ciudad. Como se expresa, por ejemplo, con la monumentalidad de la esquina, pero la escala adecuada a una recepción, ya más a escala humana en el ingreso, vemos cómo se despliegan los volúmenes puros hacia un lado y hacia el otro con simplemente líneas geométricas. No tenemos aquí ornamentación, no tenemos referencias a la historia de la arquitectura que, digamos, desde el siglo XIX había apelado a recursos estilísticos. De este modo, una arquitectura blanca en su mayor superficie de revoques lisos y con el uso de materiales nobles, como podemos apreciar en el mármol travertino de la fachada. Y luego, ingresando al hall principal, realmente la nitidez y claridad con que se expresa ese hall dinámico, que presenta una escalera en primer plano con unos detalles realmente exquisitos en la metalurgia de la baranda, de una confección muy lograda, extraordinaria en su confección y respaldada por un plano vidriado enorme, algo inusual. Un plano vidriado que tampoco tiene imágenes, es solo luz, ¿no es cierto? Y esa transparencia, esa iluminación, ese ambiente despejado, claro, nítido, también es muy propio de la arquitectura moderna, que va también a ser referenciada, digamos, por las viviendas particulares. Nosotros en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, hace ya varios años, hicimos un estudio sobre este tipo de arquitectura, que convive. Simultáneamente se producen también otras arquitecturas, digamos, muy próximo aquí, también sobre Boulevard, se estaba construyendo en esta década, en este periodo, se estaba construyendo el rectorado y la Facultad de Ciencia Jurídica de la Universidad Nacional del Litoral, en otro lenguaje, apelando más a las tradiciones de la arquitectura. Pero esta arquitectura moderna va a ser adoptada por las clases, podríamos decir, medias altas, profesionales, comerciantes, que adoptan este tipo de arquitectura por diversos motivos. Yo creo que uno de los principales motivos es despegarse de las arquitecturas de las generaciones anteriores, implantándose como una nueva generación que aspira a diferenciarse, aspira a representarse. Porque no olvidemos que la arquitectura también simbólicamente comunica, expresa valores, expresa una manera de posicionarse, digamos, en la sociedad. Y podemos ver a lo largo del trayecto de Boulevard, sobre todo en el tramo Boulevard Galvez, una cantidad de residencias que hacen uso de esta arquitectura, de este lenguaje arquitectónico, a distintas familias, familia Lupoti, familia Barone, perdón, Bruno, Samper. Son nombres que tienen que ver, por ejemplo, Samper era una familia dedicada a la explotación de la cinematografía. Y en Boulevard y Rivadavia construyen un edificio realmente notable, porque es un terreno en una esquinita, un triángulo muy delgadito, es un edificio para rentas, zona de planta baja con comercio, también es otro programa de la arquitectura que utiliza la arquitectura moderna. Comercio en planta baja y departamento de alquiler en planta alta. Y el arquitecto Luis Müller nos va a contar ahora qué marcas se ven en esta vivienda que claramente son un reflejo de arquitectura moderna. Por ejemplo, bueno, el uso de la geometría pura, en ese caso podemos ver ventanas en forma de círculo, o sea, como ojo de buey. En este tipo de arquitectura había notables referencias a la arquitectura naval, podríamos decir. Es la era de los transatlánticos, la era de una industria mecánica también muy importante. Y en ese caso, en el edificio de Samper, podemos apreciar estos detalles en las barandas, barandas metálicas hechas con caños industriales, ¿cierto? Y por supuesto, superficies lisas. Superficies lisas, aberturas geométricas, una marcada, en este caso, horizontalidad en las líneas. Son detalles que se pueden, podríamos decir, ir rastreando a lo largo de estas construcciones como el arribo de un nuevo lenguaje de la arquitectura en la ciudad que transforma la imagen urbana en poco tiempo. Tal vez transformarla sería demasiado drástico, decirlo en estos términos, pero sí incorpora una nueva imagen en la ciudad que lo tenemos bastante identificado en la situación geográfica dentro de la ciudad. La mayor presencia de este tipo de arquitectura se va a dar, podríamos decir, en forma de una T que toma un eje en torno del centro comercial de la ciudad a lo largo y, digamos, en las inmediaciones de la calle de Comercio, calle San Martín, y el Boulevard Galve. Y por supuesto, después tenemos Boulevard Galve y Pellegrini, en este caso. Tenemos también, por supuesto, presencia dispersa. Una de las mayores obras de la arquitectura moderna en la ciudad la vamos a encontrar retirada en ese tiempo en las afueras, que es el Hospital Psiquiátrico, una obra de Vladimir Acosta, uno de los más importantes arquitectos de la modernidad en Argentina, ¿no es cierto?, un arquitecto de trascendencia internacional. En ese sentido, podríamos decir que forma parte también de un programa de gobierno, un programa de gobierno, en este caso del gobierno de Iriondo, que pobló a la ciudad de escuelas y de distintos edificios públicos, tanto en la órbita municipal como provincial. Tenemos la cabina de control caminero frente a lo que hoy es el Estadio Colón, la entrada de la ciudad. Tenemos el edificio de los bomberos zapadores y tenemos cantidad de escuelas que asumen este lenguaje arquitectónico como una expresión del Estado hacia la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!